Familia de Cosméticos al Por Mayor, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. Hoy precisamente los quiero invitar a que vivan conmigo uno de los procesos que se dan en nuestra bodega, así que vamos. Y mientras nos dirigimos a la bodega, les quiero contar que esta es la primera parte a la que ustedes llegan a Cosméticos, que es la recepción. Y de ahí pasamos al showroom. Y por acá me encuentro con Sandra. Hola Sandra. Hola muñeca, ¿cómo estás? Súper bien, cuéntanos un poquito cuál es la parte que tú haces aquí. Surtir toda la mercancía, obviamente productos nuevos y todo lo que va llegando. A medida que va llegando, entonces vamos seleccionando los artículos que tengo que surtir acá en el showroom, para que todos los clientes que vengan acá puedan ver los productos, todos como vienen en el display. Muchas gracias Sandra. Ahora sí vamos a entrar en materia, nuestra hermosa bodega donde tenemos todos los productos que llegan hasta sus negocios y hacen que ustedes multipliquen esa inversión. Él es Jimmy y está haciendo el picking de una orden. Y después de que Jimmy hace el picking, pone los productos de cada orden aquí. Estas son órdenes que están listas para que las empaquen. Recuerden que tenemos un monto mínimo de compra de 250 dólares, así que van a haber órdenes más pequeñas, más grandes. Después del picking pasamos a la parte del empaque. Acá empacan diferentes órdenes que ya están listas. Las pesan y las revisan, orden por orden. Y luego de ser empacadas, las órdenes quedan completamente listas para irse a su destino final. Esta es la parte de atrás, donde salen y entran las diferentes empresas de envío y los diferentes camiones. Y por esta puerta es donde las personas pueden venir a recoger su orden. Simplemente timbran y un encargado los recibirá. Familia, esto fue todo por hoy. Así trabajamos todos los días para ustedes. Si estás en Miami, puedes venir y hacer tus compras. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en todas nuestras redes sociales y no perderse ningún detalle.